A las mujeres hay que matarlas a cosas, con besos, con caricias, a la mujer hay que llevarle flores todos los días, a la mujer hay que decirle te amo todos los días, a la mujer hay que hacerle el amor en que sea una vez cada seis meses, para que sientan la necesidad de uno, porque si es todos los días dicen que se aburren, cuando ven que no llegan dicen ay ay que en esto otra vez, ay de seguro va a querer agastar otro minuto y medio en él, en él, por eso esta canción va a ser, voy a bailar, de derecha y este es el paso de Shakira un aplauso solo a las mujeres, que quieren cambiar el marido con flores, con canciones, con empaques, me voy a echar cuando te ríen pero antes quiero decirles que me siento muy agradecido con Dios primero y con un gran hombre que ha apoyado a los artistas nacionales y yo he sido tecido, porque me di cuenta que nosotros los salvadoreños somos cachismonísimos, estamos por todas partes y en todas partes que llegamos levantamos, levantamos ese lugar porque somos cabrones y uno de ellos eso me llega uno de ellos, quiero que le recibamos, que venga por aquí, por aquí lo vi uno de los grandes, allá en el salvador todo el mundo lo aprecia por su gran corazón vamos a ver, vamos a ver por donde sale, porque quiero que le den un aplauso ah, anda meando bueno, estoy hablando de uno de los grandes de Gómez Production a donde sale, a donde sale, a donde viene recibamos con un fuerte aplauso y esto que es a mi no me gusta el cuadro me encanta bueno, voy a hacer a Juan Gabriel ahorita Juan Gabriel está chupando arriba del escenario cuando estaba cantando esta canción y se cae un aplauso a los que quieren que también imite los muertes de Juan Gabriel le pregunté al público si habían ido a la iglesia y todo fuera un aplauso a los que quieren que me caiga como se cayó Juan Gabriel ahí me tienen, por loco, no por maje así habla Juan Gabriel quiero, quiero darle las gracias y quiero dedicar esta canción a este muchacho no le tengan miedo no, no le tengan miedo, mi chiquita quiero dedicar esta canción que chula le queda a esa cola para usted la gaviota señor DJ déjela ir despacito bueno, presa ven, que aguanta algo me cayó por aquí y soy muy hombre cuando me acuerdo sufrir yo me voy a esborrachar a no saber de mí que sepan que hoy tomé y yo me esborraché y yo me esborraché el mismo el mismo y yo me voy a duérgifo no me voy a estar esperando ahí afuera y no vaya a dar a la mujer por mí. Nadie. Qué feo es que le trague la mujer a uno y ver la que pasa con el otro hombre enfrente todavía y tiene valor de saludarnos y decirnos ¡Adiós, maje! A mí no me ha pasado, pero lo he visto en el Facebook seguido. ¡Adiós!